Hola que tal amigos, en esta ocasión les voy a enseñar a cómo poder actualizar su radio o su radio en tuning radio, valga la redundancia, en este 2022. Nos vamos con el video. Bueno, lo primero que haríamos sería entrar a la radio a la cual vamos a actualizar, a la radio nuestra que vamos a actualizar. Ahora, escogemos lo que es la radio, ponemos el nombre en el buscador, por decirlo de esta forma, en el buscador lo ponemos el nombre. Una vez que hayamos encontrado la radio que vamos, nuestra radio, verdad, que queremos actualizar, algunos datos, hay algo muy particular que usted debe saber. Ahora, la forma de poder actualizar una radio a través de tuning radio, se hace mediante el correo de registro, o sea, con el correo que se registró originalmente. Le voy a enseñar todos los pasos. Lo vendríamos hacia abajo, le daríamos clic aquí donde dice radio difusoras. Una vez estamos en esta pantalla, nos vamos hacia abajo, y le daríamos clic aquí donde dice update, update estación, o station. Aquí nos aparece este formulario. Este formulario es el que vamos a llenar para poder actualizar nuestra radio. Ok, un dato muy importante, quiero que ponga mucha atención a lo que voy a hacer. Me voy a ir a la radio que voy a actualizar de uno de nuestros clientes, y voy a coger el correo con el que se registró la radio originalmente. Voy a colocar el correo. Luego voy a elegir aquí, la opción donde dice estación. Estación. En esta sección que dice estación program id, o sea, es el id de la estación. En este caso voy a coger, este es el id de la estación. Mire. Ahí. Me vengo y lo coloco acá. Acá sería el nombre de la estación. Este sería el nombre. Pero como yo no voy a actualizarle el nombre, no necesito cambiarle el nombre, entonces no le voy a poner el nombre. O sea, para que usted me entienda, lo que usted no va a cambiar, no es necesario ponérselo. ¿Cierto? Aquí está. Esto del nombre pues va a quedar así como está vacío. En la frecuencia, si usted tiene una radio AM o FM, entonces pone 93.5 FM, como sea. Y si es AM, entonces pone AM acá. De no ser así, no coloca nada. Acá, en este caso, a esta radio yo le voy a actualizar la URL de streaming de esta radio. Entonces, acá donde dice streaming URL, voy a colocar la nueva URL del streaming que voy a colocar. El nuevo. Acá me dice que si tengo otra la puedo colocar. Si tengo dos streamings más, los puedo colocar. Aquí me detengo y quiero decirles que según he estado revisando algunas, revisando en el sistema, pues esta es la forma actual de poderlo hacer. Ok, nos vamos. Acá nos dice que pongamos los días que el streaming está activo. Pues si es 24.7, pues es más, lo puede dejar así. Y si no, pues usted puede poner una programación aquí de los días que su estación está activa. Acá un eslogan. El eslogan es cuando usted pone, después de la radio, pone, por decirlo, abajo. Bueno, aquí usted no tiene eslogan porque está desactivado. Pero, por ejemplo, esta es tu milagro es hoy. El eslogan es otro nivel. Entonces, podríamos poner el eslogan acá. Pero si en la radio ya lo tiene, no hay necesidad de ponérselo. En descripción, si la radio ya tiene descripción, no hay necesidad. Si no queremos cambiar esta descripción, no hay necesidad de volvérsela a colocar. Solo es si queremos cambiarla. El sitio web no lo queremos cambiar. Entonces, no hay necesidad de poder colocar el sitio web. Y así, el género solo se puede enviar a un género. Si ya tiene esta radio género, por ejemplo, acá. Esto en redes y todo eso aquí no tiene como género. Entonces, sí, voy a cambiarle. Voy a ponerle un género. Porque no tiene género. Entonces, le voy a poner cristiana temporánea. Cristian temporánea. En esta sección de acá, pues, no sería como una subcategoría del género. Pues, yo no coloco nada. En podcast, pues, tampoco. En el número de teléfono, si nosotros, vuelvo a repetirle, vamos a cambiar el teléfono, entonces colocamos el número de teléfono nuevo. Si no, no. Si vamos a cambiar el Twitter por otro nuevo, se lo colocamos. Y si no queremos cambiarlo, no hay que volverlo a colocar. Lo que yo quiero es que no vuelvan a mandar la información que ya tiene el tuning. Lo que van a, lo que sí es obligatorio, por eso se los explico repetidamente. Lo que sí es obligatorio es el correo, elegir station, o sea, estación. Esto es requerido. Ve que dice requerir, requerir. Y el ID de su radio. Eso sí es requerido. Mire, eso es, no es opcional. Hay que ponerlo porque hay que ponerlo. De ahí se ve usted lo demás. No es opcional. No, es opcional, perdón. Esto hay que ponerlo porque voy a cambiar. Pero si yo no voy a cambiar streaming, tampoco no lo puedo, no lo tengo que poner. Todo lo que usted no va a cambiar, no lo tiene que poner. Solo va a cambiar, a poner lo que tiene que cambiar. Dicho esto, yo aquí sí voy a poner un banner nuevo. Los banner para subir un banner, para que me entienda que es un banner. El banner no es el logotipo principal del perfil. El banner, por ejemplo, aquí tengo uno que este no tiene banner. Si usted ve, esta radio solo tiene un logotipo. Solo el logotipo, pero no tiene banner acá. Entonces ahorita le voy a enviar el banner porque sí, sí lo voy a poner. Acá dice la ciudad, pues la radio aquí no está configurada por ciudad, sino solo por país, El Salvador. Entonces no le voy a poner nada de eso. Aquí el país tampoco le voy a poner porque el país ya lo tiene. Aquí está. Dicho esto, aquí es muy importante. Si usted va a cambiar de servicio de streaming, entonces usted tiene que dirigirse acá y colocar. Lógico, tiene que ser en inglés. Entonces usted lo escribe en español y luego lo traduce aquí. Aquí el traductor se lo va a pasar a inglés. Usted si va a cambiar de streaming, usted tiene que poner. Bueno, usted como sea, como quiera entrar, pero más o menos una idea del texto que tiene que poner. Ok, dice lo siguiente. Saludos amigos de Tuning. Me comunico con ustedes porque necesito cambiar la corriente de streaming de mi radio. Y quiero que el streaming antiguo sea eliminado de mi estación. Gracias de antemano. Por lo menos para no despedirse de toque. De mi estación. Gracias de antemano. Este usted tiene que colocarlo si usted va a cambiar de streaming. ¿Por qué? Porque aquí lo que dice, aunque está en inglés, aquí lo que dice es. Bueno, lo vamos a poner como que en español para que usted vea. Para que usted lea lo que dice. Dice. Bueno, dice que hay que aceptar los términos. Aceptar los términos. Marque esta casilla para indicar que está. Que está autorizado a actualizar esta estación o programa. Y que comprende nuestros términos. En esta parte de acá. Donde dice comentarios. Que yo puse ese texto es. Que la única manera de que puedan eliminar el streaming. Que aquí dice. Miren, por aquí arriba dice. Enlaces de contenido. Todas las transmisiones existentes permanecerán activas. A menos que se indique que se eliminen en el campo de comentarios. Entonces, yo le pongo acá que por favor me eliminen la otra corriente vieja. Que ya no voy a utilizar. ¿Cierto? Porque si esa compañía. Que me vendió ese streaming a mí. Este. Ese puerto. O ese servicio de streaming. Una vez que lo. Que ya me doy de baja con ellos. Ese puerto. Ese puerto IP. Y contraseña. Se lo vende a otra persona. Al momento de que la radio esté sonando. Lo que va a sonar. Va a ser la radio. De esa persona. ¿Verdad? Y usted puede decir. Ah, pero está entrando otra música. Bueno. Porque usted nos dio de baja el streaming. Viejo que había ahí. Eso es muy. Pero muy importante. Que usted lo pueda saber. Ahora vamos a darle. Una vez que ya tenemos los datos que necesitamos. Le vamos a dar en enviar. Y una vez que le damos ahí. Nos aparece esto. Ok. Miren lo que va a pasar. Porque esto no termina aquí. Ojo. Miren lo que va a pasar. En el momento que yo envié el correo. Dice. Gracias por contactarte con Tuning. Me va a caer un correo. Al correo. De esta radio. Posible me caiga ya. Me caiga rápido. Me va a caer un correo de Tuning. De Tuning. Perdón. Diciéndome algo. Por eso es importante que usted sepa. Que las radios se pueden actualizar con el correo original. Si usted no tiene acceso al correo original de Tuning. Pues no va a poder actualizar su radio. ¿Verdad? Porque Tuning le manda un mensaje a uno al correo original. Para poder autorizar ese cambio. Ok. Vamos a esperar que nos llegue el correo. Y como puede ver. Aquí nos llegó ya el correo. Aquí está el correo. Update Station. Contacto Messenger. Y vamos a leer el mensaje que nos dice acá. Vamos a leerlo. Este es el correo que nos acaba de llegar de la empresa Tuning Radio. Se lo voy a poner en Sparning para que usted lo pueda leer y se dé cuenta de lo que dice. Dice lo siguiente. Hemos recibido su solicitud. Hola. Recibimos su solicitud de actualización de estación. Pero aún necesitamos una cosa más para acceder con el cambio. No lo cambian así nomás por así nomás como antes. Como medida de seguridad adicional. Responda este mensaje utilizando la dirección de correo. Oígame. Correo electrónico asociado a su estación con la siguiente declaración. Soy un representante oficial de mi estación Tuning y autorizo el cambio. Ok. Y dice una vez recibamos esta confirmación procederemos con su solicitud y nos pondremos en contacto con usted cuando se haya completado. Contenido como el suyo es lo que hace que Tuning sea excelente. Por lo que apreciamos su paciencia mientras hacemos que la plataforma sea más segura para todas las emisoras. Manténgase al tanto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo nuevamente en inglés. Vamos a copiar este mensaje nada más de en medio. Le vamos a dar copiar. Y nos vamos a ir y le vamos a reenviar este correo. Aquí dice responder. Responder. Mire. Le vamos a dar responder al correo que Tuning nos envió. Le damos responder. Yo le doy un espacio ahí siempre. Un espacio. Coloco este texto que ya venía. Que ya venía en el correo que Tuning me mandó. Lo coloco. Es lo que ellos me dijeron que tenía que enviar. Entonces lo coloco y le doy enviar. Una vez que le doy enviar. Lo que toca ahí ya solo es esperar que ellos hagan el cambio. Ellos vienen y no sé si voy a recibir el correo nuevamente rápido como recibí este. Pero luego de este correo ellos me envían otro correo diciéndome que ya el cambio está en camino. Que a más tardar en unas dos horas va a estar el cambio reflejado en mi estación. Así que mis queridos amigos y seguidores es un placer poderles enseñar este tipo de cosas. Que Dios me le bendiga como siempre. No olvides suscribirse a mi canal hombre. Recuerde que el 76% de ustedes que ven mis videos no están suscritos todavía. Por eso es que se pierden algunos videos y no se dan cuenta de lo nuevo que estoy subiendo. ¿Por qué? Porque no están suscritos. Así que suscríbase a mi canal. Like manito arriba. Bueno si esto es. Si esto le gustó denle like manito arriba. Déjenme un comentario. Si hay algo que quiere que hagamos algún video tutorial. Déjenme un comentario de qué programa quiere que hagamos un tutorial y con gusto lo hacemos. ¿Verdad? Comparta nuestro contenido. Active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones cuando subamos un video o cuando estemos transmitiendo en vivo. Como siempre su hermano y amigo Carlos Vázquez. Administrador y CEO de Procar Corporación. Bye bye.